Esta es nuestra imagen del día. Un panorama abigarrado de problemas es el que afrontarán los nuevos gobernadores del Caribe colombiano que se preparan para asumir el primero de enero un nuevo mandato. Las inundaciones que afectan en mayor o menor grado a los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre son un denominador común en la región, con sus secuelas de necesidades. El accionar de las bandas criminales al servicio del narcotráfico, que ha dejado la más dolorosa y triste huella de muerte y desolación, también son hechos tristemente afines en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. Desafíos como la erradicación de la pobreza con sus consiguientes garantías en materia de salud, educación, vivienda, empleo y desarrollo, son también algunas de las tareas que los nuevos mandatarios deberán realizar, no solamente para justificar el favor popular recibido, sino también para dejar una huella perdurable en la región, que nos permita a los habitantes de este lado de Colombia lograr los objetivos del milenio.